La gente que se va rimando, que va entrando Y hay fútbol, si señores Movió la pelota hacia atrás de Suárez para Baglivo En la mitad del terreno, el que la para con el pecho es Rodríguez Abre sobre ese andarivel para el número 10 El toque de Martínez y el árbitro que cobra penal Tapia Va a ejecutar el número 8, le va a pegar, tiró Y atajó el arquero, atajó Gómez, vamos Gómez Centro El balón que cruza todo el área chica Ese es Baglivo, el toque de Baglivo, el disparo de media distancia Ahí está Jofré, busca largo, cuidado con esta Gómez Le va a pegar Baglivo Bueno, claro, se paró como un rugby La pelota que viene y cruza toda la línea del área Viene el centro, los puños Vamos Facu, abre sobre la derecha Ahí está Laureano Tello, enganchá, le va a pegar Laureano El arquero que se tira sobre parante derecho Está Matías Lozano, el cabezazo ¡Qué lástima! Y en esta cancha es final Final del primer tiempo Atajó un tiro libre penal Agustín Gómez al minuto 40 Kevin Abre sobre la izquierda Laureano ¡Ay! Por el lesionado Agustín Gómez Perfecto Cuidado con esta, el toque hacia atrás El remate Arriesgar Ahí está Baglivo Engancha Baglivo, el disparo de Zurda Todo camioneros en el área menor El cabezazo Ahí va a venir el centro del Pipa El pistolero Que le quiere entrar La pelota termina rebotando en la cabeza Del central que queda mareado Que queda en tres cuartos El centro De una pelota larga sobre la izquierda, muchachos Contra dos Abre sobre la derecha para Tapia El disparo de Tapia 17 por 4 El cabezazo del 9 solo dentro del área también Lozano que lo mira y dice ¿Quién lo marca este? Es una buena oportunidad para Caminero Y para que le pegue al arco Pegale cerrado al primer palo Ahí está Kevin El remate de Kevin Gol Gol De Caminero La palo El pollo que quiere Que no puede El disparo De Facu La pelota que se va afuera Vitale La para con el pecho La chilena De Suárez Lozano Facu La pica Ahí está Benítez El toque de Benítez La pelota que queda bollando Y se va a ir al córner Ahí Tiro de esquina Para Caminero Y el árbitro Que terminó el partido Benítez